El entrenador del seleccionado de Estados Unidos, Jürgen Klinsmann, afirmó que no hubo diferencia entre su equipo y Colombia en el partido inaugural de la Copa América Centenario, ganado 2-0 por los sudamericanos. Admitió que la derrota dejó a sus dirigidos entre la espada y la pared, obligados a ganar sus próximos encuentros. No hay problema en absoluto. Ahora miramos hacia adelante para jugar con Costa Rica por tres puntos y con Paraguay por otros tres puntos e ir a los cuartos de final. Mi mensaje es positivo para los jugadores, incluso si se sienten decepcionados por no tener un punto ahora. Según Klinsmann, el penal otorgado a Colombia sobre el final del primer tiempo y convertido por James Rodríguez fue crucial, dando a entender que no estaba de acuerdo con la decisión del árbitro. Lamentó las ocasiones desperdiciadas por su equipo al comenzar el complemento.